Ahí vemos a Diego caminando, Diego date la vuelta, saluda, smile, la vía Fauche, donde está el hotel y los mercados, el... La gente se empuja, estas callecitas. El treno. Este es el Castillo de Esforza, Milano. El Castillo de Esforza. La ciudad de Esforza, Milano. El Castillo de Esforza, Milano, Montesor, Milano. no se hagan la izquierda, no se hagan la izquierda El turista No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Diego, ¿brindas? Diego, pero era para que brindaras primero, ¿tú sabes? Diego, vas a salir, y no te cojas. La Catedral del Duomo. La Virgen de la Catedral del Duomo. Y hace el Duomo. La Catedral del Duomo. La Galerio. La Catedral del Duomo. La Catedral del Duomo. La Catedral del Duomo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!